Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un buen día. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta de esta trampa que estaban poniendo en la conferencia matutina, hablando justamente de Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio es un candidato de Morena que ha sido golpeado por todos los medios de comunicación acusado de abuso sexual. Hoy siguen las investigaciones e incluso la comisión de Morena ya ha mandado llamar a Salgado Macedonio así como a la víctima, ha estado publicando comunicados como ustedes ya lo están viendo aquí, comunicados sobre todo este caso, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lo estaban presionando prácticamente a que se pronunciara a que quitaran a Salgado Macedonio de esa candidatura. ¿Qué dijo el presidente de una forma congruente? El pueblo es el que manda, finalmente el pueblo es el que tiene la decisión y que se respeten las encuestas, que le pregunten a la gente, bueno, curiosamente en Guerrero, estas son las encuestas, dice por acá cruce electoral entre candidatos top, si los candidatos fueran, ¿quién les gustaría que fuera su próximo gobernador? Curiosamente, contrario a lo que dicen todos los medios de comunicación, todos los chayoteros, y lo quiero decir así porque son los chayoteros quienes lo están repitiendo, ellos son los que han generado toda esta campaña negativa, contrario a todo eso, Félix Salgado Macedonio tiene una brutal ventaja en Guerrero, y pareciera que esto es lo que preocupa, yo he visto incluso a compañeros, he visto incluso a conductores también de la cuarta transformación, que se han pronunciado en contra. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre esto y el presidente sabe lo que le hicieron a él, le inventaron delitos con tal de hacerlo a un lado, ¿no? Por eso el presidente insiste que se debe de investigar a fondo para poder tomar decisiones, que se investigue a fondo, y además el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere que se consulte a la gente, ya se consultó, para saber si quieren o no a Félix Salgado Macedonio, y estos son los resultados de las encuestas de salida en Guerrero. En Guerrero quieren a Félix Salgado Macedonio, curiosamente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre todo este tema. Nos da todos los antecedentes. Y bueno, ya nada más finalmente otro tema que tiene que ver también con una situación, más que de cualquier otro asunto, de la cuestión de la atención a víctimas o situaciones que se dan en este caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Ha habido pronunciamientos de los propios integrantes de Morena que han dicho que, bueno, en un acto de congruencia, sobre todo por decir que es una administración, es el gobierno más feminista que ha habido, de acuerdo con lo que usted mismo o la propia secretaria de Gobernación han dicho. La misma víctima ha dado la cara, ha dado entrevistas, ha dicho que no se le ha hecho justicia durante tantos años y de alguna manera también el decirlo ahora es impedir que una persona y que, bueno, pues ahora como se le señala un presunto violador no pudiera ser gobernador. Preguntarle si más allá de dar un paso atrás no consideran que podría ser un paso adelante de escuchar precisamente a víctimas de que primero se concluye la investigación antes de que una persona con esos señalamientos tan delicados pudiera ser candidato a una gubernatura. Pues yo no opino, ya di mi punto de vista en una ocasión, ya dije, y eso sí, lo puedo repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. Aunque hay denuncias presentadas, está la víctima y muchos de Morena están en contra de esta. Sí, pero yo no tengo por qué opinar en este caso, ya mencioné y nada más por que tú me lo estás preguntando, de que primero hay que tenerle confianza al pueblo, ¿no? La gente es la que decide. Si se hacen encuestas y la gente dice estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero, yo pienso que se debe de respetar, o sea, porque la política es asunto de todos, no de las élites. Yo establecí, desde que fui dirigente en partidos, que lo mejor era la realización de las encuestas para preguntarle a la gente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque si no, estamos juzgando sin elementos. Pero a pesar de que la propia comisión… Eso es lo primero, tenerle confianza a la gente. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La democracia, los guerrerenses, ellos, la mayoría, mediante procedimientos democráticos y darle la confianza a la gente. El pueblo de Guerrero, como el pueblo de México, no es menor de edad, sabe muy bien una cosa y sabe la otra, sabe lo que conviene y sabe lo que no conviene. Eso hay que tomarlo en consenso. Y lo segundo es que hay instancias legales, si alguien comete un delito, pues en las instancias correspondientes se tiene que denunciar y buscar que se castigue. Eso es lo otro, pues es el quítate tú porque quiero yo, o la politiquería. y pues también los intereses, porque en todo esto pues siempre hay que preguntar y de parte de quién. Pues ahí está la víctima. Por eso, pero sí, que la justicia actúe y que se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección y yo voy a dar un dato nada más. No, mejor no. No, no lo doy. Pero no hay que meternos en eso, ya la gente y si no la autoridad, pero sí, es como para preguntar ¿y de parte de quién? Y siempre hay acusaciones, siempre, pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, descalificaciones, de todo tipo. Esta es una acusación sí delicada, pero también sería como, no pensaríamos que es como no creerle a las víctimas, porque ahí están. Sí, pero corresponde a la autoridad resolverlo y cuidar que no se utilicen estos casos con propósitos políticos electorales o politiqueros, pues, de que o no quiero yo que sea él, porque a mí me tocaba, aunque no quiso el pueblo de Guerrero, o de otro partido, que quieren debilitar al rival. Entonces, ver esto. Claro, imagínense asuntos que tienen que ver con violación, de ese tipo de acusaciones son muy fuertes, pero tampoco se puede hacer linchamientos políticos. O sea, dejarle el asunto, si es político, al pueblo. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar al pueblo, primero. Segundo, la autoridad, el Ministerio Público, los jueces, no la campaña mediática. ¿Ustedes creen que tenemos medios objetivos, profesionales? que no están a favor del conservadurismo y de los partidos del antiguo régimen, pues, la mayoría de los medios está desgraciadamente al servicio de los intereses que dominaban hasta hace poco en el país, los que se sentían dueños de México, la mayoría, no todos, desde luego, hay honrosas excepciones. O estoy mintiendo o no se siente, o así era cuando Peña, o así era cuando Calderón, o cuando Fox, o cuando Zedillo, o cuando Salinas. No, era una prensa sometida, que se dedicaba a aplaudir y a callar. Entonces, pues, hablemos con la verdad y entendamos que hay una circunstancia especial, se está llevando a cabo una transformación, hay quienes se sienten afectados, un grupo conservador que se dedicaba a saquear, a robar, que mantenía privilegios, que tiene el control de la mayoría de los medios de información, y que por eso las campañas en contra del gobierno y en contra de los que buscamos llevar a cabo una transformación en el país. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señala, ¿no?, que son los medios de comunicación quienes están presionando prácticamente o generando estas campañas, porque no están de acuerdo. Y ya lo vimos en estas encuestas, en esta encuesta que les acabo de mostrar. Esta es apenas una, la segunda encuesta, cómo es que Félix Salgado, increíblemente tiene pues una aprobación muy grande a comparación de sus adversarios. La gente pues está apoyando que él sea el gobernador y esta reportera presionaba, ¿no?, al presidente Andrés Manuel López Obrador a que hablara mal de Félix Salgado Macedonio, que incluso lo bajara. El presidente dice que la gente lo decida y la gente de Guerrero lo decidirá. Amigos, amigas, les dejo la información. Muchas gracias por ver el video. Gracias por dejar un me gusta, que esto ayuda a que le lleguemos a más personas. Que tengan un buen día y nos vemos en una próxima nota. Bye.